Muy buenas tardes, bienvenidos al Poligrama en Televisión Murciana. Acabamos la semana y lo vamos a hacer con Emilio Ibarz, el exdiputado del Partido Socialista. Hemos vivido una semana muy intensa en la región de Murcia en cuanto a actualidad política se refiere y la próxima semana también lo va a seguir siendo. Por eso hoy vamos a analizar cómo está la situación en esta crisis política que estamos viviendo en la región de Murcia. Pero también vamos a hablar de muchos más temas que conciernen a la actualidad regional. Comienza el Poligrama. Ponemos el broche final a la semana con la visita de Emilio Ibarz, diputado socialista en la Asamblea Regional. Además, es secretario de Comunicación y Acción Electoral del Partido Socialista Región de Murcia. Nació en Denia, Alicante, en 1968. De profesión es maestro. Hoy analizaremos con él la situación en la que se encuentra el gobierno regional. Además, le pondremos a prueba con nuestro crucigrama, mientras hablamos de financiación autonómica, los datos del paro o los aforamientos, entre otros temas. Bueno, pues como yo decía, estamos viviendo una semana muy intensa para todos los murcianos. Y si para el ciudadano de a pie de calle es intensa, no me imagino para los políticos que están intentando buscar una solución a la situación que estamos viviendo en este momento. Emilio Ibarz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángela. ¿Qué tal está? Bueno, pues estamos en un momento que estamos aprendiendo a vivirlo, porque jamás lo habíamos vivido. Yo comento con algunos compañeros que estamos viviendo una época distinta, absolutamente diferente a lo que anteriormente se ha vivido. Y bueno, por una parte satisfecho por poder vivirla, pero por otra parte con una tensión permanente en estos últimos días. Bueno, pues si le parece vamos a comenzar con la primera sección de nuestro programa. Vamos con el aperitivo. Bueno, pues nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, está citado a declarar este próximo lunes 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia en la investigación del conocido caso auditorio. Pueden pasar dos cosas. O bien, bueno, puede salir el juez, puede archivar la causa, o bien puede continuar investigando a Pedro Antonio Sánchez. Si esto ocurre, si sigue adelante la investigación, el siguiente paso judicial, bueno, pues sería el procesamiento que conduce a la apertura del juicio oral. Esto será el próximo lunes, esta declaración, y también hace unos minutos, nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido a toda la oposición, y en concreto también a Ciudadanos, que se esperen un poco, que solo quedan 72 horas para que él declare y pide un poco de tiempo. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que ha tenido demasiado tiempo, perdido ya en este caso, porque primero va a declarar al TSJ, porque seguimos teniendo los aforamientos en esta región de Murcia, sino ya hubiese declarado en el juzgado de Lorca, e igual que están todos los demás imputados ya a la espera prácticamente de que se pueda abrir juicio oral, él estaría en la misma situación porque las pruebas irremediamente son las mismas. Es decir, se ha aprovechado de un aforamiento que tiene por ser presidente de unos hechos que ha cometido mientras era alcalde, que no tiene ningún aforamiento. Con lo cual, bueno, para nosotros es un tiempo perdido porque se podría haber eliminado el aforamiento hace ya un año cuando debatimos esto en la Asamblea Regional y por el voto la abstención del Partido Popular no pudo ser. Y ahí demostraron que una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que aplican. Yo creo que el lunes hay que separarlo en dos cosas. Una parte de la parte jurídica, que es la que el lunes se inicia en la parte jurídica, por cierto va a declarar obligado, no va voluntariamente a declarar, hay un auto del juez que lo obliga a ir a declarar y va a ir a responder a todas las cuestiones que tanto el juez, el fiscal, las acusaciones le planteen. Dudo mucho, tanto que dice que va a ir a responder, que responda a algunas acusaciones, pero si quisiera de verdad aclarar esto y explicarse, yo creo que una buena primera acción sería responder a todas las acusaciones populares que están presentes en el juzgado en ese día. Y por otro lado está la vía política, la parte política. Y la parte política es la que estamos viendo estos días. En estos días yo creo que nadie pasa por su cabeza la presunción de inocencia de Pedro Antonio Sánchez. Nadie. Es decir, tiene su presunción de inocencia, pero un presidente de una región que ha firmado un compromiso, que ha aprobado una ley de transparencia donde se habla de qué tiene que pasar cuando a uno lo investigan por delitos de corrupción, es lo que está en juego, lo que llamamos la ética pública. Claro, porque en este caso, como bien dice usted, no se trata de decir si es culpable o no. Obviamente la presunción de inocencia por encima de todo. Se trata de que hay un pacto con Ciudadanos que le abrió la llave del Gobierno, se trata de que hay una ley de transparencia en la región de Murcia. Aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad en la Asamblea. Sí, sí, yo creo que ese es el momento, ¿no? Y el momento que en esta región, con todo lo que hemos pasado en cuanto a ética pública, regeneración, con los más de 19, creo que son 19 causas penales abiertas en estos momentos por corrupción, donde tenemos que demostrar a todos los políticos esa altura de miras, esa ética pública. Oye, y si hay que pensar luego, en aquellos casos en los que no exista nada al final de lo que se establezca, si hay que pensar en una posible restructurización, pensémosla, ¿no? Pero la ética pública tiene que estar por encima de cualquiera, de mi interés personal, de cualquiera. Yo siempre lo digo, si a mí me pasara esto, yo al día siguiente estaría en mi colegio trabajando. Cierto es también que algunos políticos no tienen dónde volver. Y eso a lo mejor también importa. Bueno, ayer hubo una reunión muy importante entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez de Ciudadanos. De esa reunión, lo que salió fue que Pedro Antonio Sánchez dijo que no iba a dimitir, Miguel Sánchez rompió, en este caso, el acuerdo que tenía de gobierno, porque uno de los primeros puntos era ese, precisamente. El primero, creo. El primer punto era ese. Y ahora nos encontramos con un escenario que la verdad es que nos tiene en vilo a muchos ciudadanos, porque hay muchas opciones. Una de ellas, por ejemplo, vamos a repasarlas, una de ellas es el recambio presidencial, es decir, que Pedro Antonio Sánchez dimita y pongan a otro político del Partido Popular en su lugar. Eso ya ha dicho que no, con lo cual eso lo descartamos. El siguiente sería un adelanto electoral. ¿Usted cree que eso podría ocurrir? No, yo creo que son cuatro las opciones que hay. Yo he metido otra ahora. Cuatro escenarios. Luego puede haber combinaciones de algunos. Uno es que siga todo como está, que es lo que estamos en estos momentos. La segunda era el recambio presidencial que hablabais. Nosotros apostamos por el cambio, no por el recambio. La tercera sería una opción de censura. Y la cuarta sería las elecciones. La digo en este orden porque yo creo que para nadie, para ningún ciudadano, ni para la región, ni para ningún partido político, las elecciones es la mejor de las opciones. Yo creo que nadie pasa por su cabeza que pueda haber unas elecciones anticipadas que además paralizaría esta región durante cinco o seis meses. Dos meses de elecciones, pero luego la formación del nuevo gobierno. Y además serían para conformar una legislatura corta de dos años, porque sí o sí en el 2019 tiene que haber elecciones autónomas. O sea, con que se anticiparán ahora las elecciones, realmente en dos años tendría que haber otra vez elecciones. Sí, porque nuestro estatuto de autonomía todavía no contempla, todavía no se ha reformado para que tengamos capacidad de disolución de la Asamblea para una legislatura completa. Simplemente contempla que se puede interrumpir la legislatura, pero se abriría otra corta con el tiempo que quede hasta el 2019. O sea, que se abre una legislatura para menos de dos años. Creemos que no es la mejor solución para esta región. Y yo creo que los empresarios están de acuerdo, los sindicatos, cualquiera que esté viendo un poquito la economía de esta región, no merecemos esa inestabilidad que estamos sufriendo. Bueno, pues una opción sería esa. Otra opción, que también se ha hablado mucho, es la moción de censura. Y para que todos los ciudadanos lo sepan y se aclaren también, una cosa o una situación sustituiría a la otra. Es decir, en el momento en que Pedro Antonio Sánchez convocara elecciones, ya no se podría hacer una moción de censura. No, cuando hay convocatoria de elecciones es que desaparece automáticamente la Asamblea Regional. O sea, queda disuelta, en la palabra queda disuelta. Con lo cual, se suspende cualquier actividad ordinaria a la Asamblea Regional. Sí queda una diputación permanente, pero no tiene capacidad de poder hacer estas cosas. Y si presentas una moción de censura, mientras dure la tramitación de la moción de censura, no se puede disolver la Asamblea. Vale. Luego, jugamos con los tiempos. En caso de que se decidiera al final convocar unas nuevas elecciones, ¿en cuánto tiempo se podrían celebrar desde que se convocan? No, tienen obligatoriamente que celebrarse a los 54 días de que se convoque. 54 días, bueno, aproximadamente dos meses. ¿Y el caso de una moción de censura? La moción de censura se presenta, no hay plazo máximo, creo recordar, para que se debata. Si hay plazo mínimo, es decir, desde que se presenta hasta que se empiece a debatir, hay un plazo mínimo de cinco días. Mínimo, o sea, que durante cinco días no se puede debatir la moción de censura. Su secretario, Rafael González Tobar, dijo ayer que también se da la opción de un gobierno a tres bandas. Bueno, yo creo que para que sea un gobierno a tres bandas, primero tiene que estar la moción de censura, ¿no? Ese sería el paso final del camino, ¿no? Y nosotros lo que ayer le ofrecimos, tanto a Ciudadanos como a Podemos, fue que les íbamos a ofrecer en las conversaciones que tengamos un acuerdo para terminar la legislatura de estabilidad para la región para los dos años y pocos meses que quedan. Y ese va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Un acuerdo programático de ver dónde están las coincidencias de cara a la moción de censura. O sea, a lo que sería moción de censura, sesión de investidura al mismo tiempo, ¿no? Sí, o sea, que a una moción de censura ya hay que llegar con un acuerdo, ¿no? Entre los tres partidos, con puntos, imagino, en común. Hay que llegar con un punto en común y... Un candidato también, ¿no? Sí, el candidato hay que proponer la misma moción de censura y el punto final, evidentemente, es de esa negociación de los tres partidos políticos sobre un programa. El punto final tiene que ser, primero, quién va a presidir el gobierno y, segundo, qué forma de gobierno nos queremos dar. Si un gobierno en minoría del Partido Socialista apoyado parlamentariamente por el resto de partidos, un gobierno de dos partidos apoyado por un tercero parlamentariamente, o un gobierno de tres, en fin, yo creo que ese es el final del camino. No estamos pensando en ninguno, creo yo, en estos momentos en eso. Ayer ya hubo una primera reunión, ¿no? Acercamiento entre ciudadanos... Ayer hubo una llamada telefónica de Rafael González Tobar a Miguel Sánchez para intentar cerrar alguna fecha de poder reunirnos. Y, en principio... ¿Hay fecha ya de reunión? Hemos quedado la semana que viene, martes o miércoles, de tener un primer encuentro formal para ver cómo podemos afrontar la situación y esos primeros contactos, ¿no? Es decir, porque ni hemos hablado de condiciones ni absolutamente nada. Nosotros estamos preparando un documento, insisto, programático, comparando programas electorales, comparando mociones aprobadas en la Asamblea que hemos conseguido entre todos y que muchas de ellas no se han puesto en práctica para, hombre, ponerla sobre la mesa como compromiso de gobierno para estos dos próximos años. En caso de que el lunes, como ya hemos dicho, Pedro Antonio Sánchez va a declarar en el TSJ, en caso de que quede archivado todo, ¿la situación cambiaría para el Partido Socialista? No, yo creo que la situación de que el lunes quede archivado es prácticamente imposible, pero, insisto, yo creo que es importante separar la parte judicial de la parte política, ¿no? Porque es importantísimo que un político, por encima de todo, por encima de todo, tenga su ética pública al respecto. Y si te has comprometido, no solo te has comprometido, sino que en una ley hemos comprometido todos, lo digo sinceramente, a Pedro Antonio no le gustó el artículo 54 que pusimos, cuando se enteró de que se había aprobado, se montó una bronca tremenda. ¿El centro después de que se aprobara de ese artículo 54? Sí, sí, y le montó una bronca tremenda a su grupo parlamentario por haber aprobado aquí. Pero cuando has aprobado eso, lo tienes que poner en marcha y tienes que aceptarlo. Y tenemos que ser los primeros, de verdad, Ángela. Si los políticos no recuperamos el desprestigio que se ha creado entre ellos, no tenemos solución y la vida pública no tiene solución sin la política, sin la parte política, porque la política es la que gestiona al final los problemas de la gente. Bueno, pues lo único que esperamos los ciudadanos es que esta situación se arregle pronto, ¿no? Porque tenemos ahí una sensación de inestabilidad. No, sensación no, la tenemos la inestabilidad, la tenemos y... Y esto afecta a muchísimos ámbitos, porque está paralizada la región ahora mismo. De cara a las inversiones incluso que se puedan producir, de cara a la economía, que son muy importantes, de cara a cualquier negociación. Paje ya ha dicho que no quiere saber nada del agua con Pedro Antonio mientras esté esta situación. O sea, se están paralizando muchas cosas y los empresarios nos lo dijeron el otro día. Así que se nota, se nota la inestabilidad. Bueno, pues vamos a ver en qué queda. Vamos a estar muy pendientes ya de cara a la semana que viene. Emilio, lo que vamos a hacer ahora es viajar. Nos vamos, como siempre, al pasado. Y nuestro invitado de hoy ha elegido una frase y nos va a explicar por qué de un personaje que ha rescatado. Cuéntenos, primero, díganos el personaje. Pues Germán Gess, ¿no? Escritor, premio Nobel de literatura y, bueno... Aquí tenemos la frase. Sí, me encanta porque es una frase que viene a decir, se puede matizar siempre con... Pero el sentido de la frase es que si no pensamos que tenemos que tirarla a conseguir cosas imposibles, a veces jamás conseguiremos lo posible, ¿no? O sea, que esa especie de pensar a veces utópicamente de que podemos conseguir cosas para que, en fin, guíe nuestra actuación y seamos capaces de conseguir todo aquello que es posible. Hay que tener sueños muy grandes para no perderlos de vista, ¿no? Sí, me acuerdo que Pachi López en alguna ocasión, él decía cuando fue presidente de Nacari, que muchas de las cosas que se hicieron, si la gente le hubiera dicho que había sido imposible, que era imposible, ni siquiera lo hubieran intentado, ¿no? Pues en ese sentido, que hay que intentarlo para poder hacerlo. Muy bien, bueno, pues con esta frase tan positiva, ¿no? Y que nos da ganas para seguir luchando y seguir haciendo cosas. Efectivamente. Nos vamos a pasar directamente a nuestro crucigrama. Bueno, y Emilio, es la segunda vez que está en nuestro programa, con lo cual conoce perfectamente el funcionamiento de nuestro crucigrama. No me habréis complicado un poco, ¿no? Yo se lo he puesto un poco difícil, la verdad, no. He sido buena. Vamos con el primer término, le voy a decir la definición, acción y efecto de denunciar. Denuncia. Denuncia. Yo quiero, Emilio, que quede muy claro el tema de las denuncias, ¿no? Porque la verdad es que durante también estos días se ha hablado mucho de... Pedro Antonio Sánchez ha dicho que han sido 16 denuncias, todo el equipo del Partido Popular a nivel nacional también dicen 16, incluso a veces han dicho 17. ¿Cuántas denuncias realmente ha puesto el Partido Socialista a Pedro Antonio Sánchez o al Partido Socialista? El Partido Socialista a Pedro Antonio Sánchez, como Partido Socialista, le ha puesto dos denuncias. Una de ellas está, dos querellas que hablamos, una de ellas se archivó y otra está todavía viva en el jugador de la Lorca, que no es ninguna de las que se ha hablado, ni siquiera es la del trato auditorio, que no es denuncia del Partido Socialista, es una querella del fiscal, ¿no? Es el fiscal directamente el que se querella. Se ha jugado mucho con eso, ¿no? Yo creo que queda más o menos claro ya las mentiras que se han dicho, 14, 15, 18, 17 han llegado a decir. Y lo que sí es cierto es que ha habido contenciosos administrativos, a esto no hay que esconderse, hay contenciosos donde concejales que han pedido una documentación al ayuntamiento no se les da. Y ese concejal presenta un contencioso administrativo al ayuntamiento de Puerto Lumbreras, no a Pedro Antonio Sánchez. Y cierto es que Pedro Antonio Sánchez, como alcalde de Puerto Lumbreras, tiene responsabilidad ahí. Y tiene tanto sentencias condenatorias al ayuntamiento de Puerto Lumbreras como sentencias que se han archivado, pero porque les han entregado la documentación por el camino. Es decir, no se ha podido determinar el procedimiento porque han hecho lo que tienen que hacer, que es darle la documentación. Pero él como alcalde, quiero que quede claro, él como alcalde es responsable de las condenas por vulnerar artículos de la Constitución que tiene el ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y es lo que nosotros no queremos, que pueda presidir esta región, siga presidiendo a alguien que ha demostrado que es un gestor, pues como ha demostrado. Muy bien, bueno, pues ha quedado ya claro el tema este de las denuncias que también se ha hablado mucho. Pero lo seguirán repitiendo, también lo tengo claro. Todavía queda mucho que decir sobre este tema. Vamos con el siguiente término, otorgar fuero. Aforar. Aforar, para la mayoría de la ciudadanía, la verdad es que los aforamientos lo vemos como algo que genera desigualdad, ¿no? Entre los ciudadanos. ¿Cómo está el tema de los aforamientos aquí en la región de Murcia? El aforamiento en la región de Murcia está establecido en el estatuto, tanto para los miembros del Consejo de Gobierno como para los diputados. Yo soy aforado en estos momentos. Además, está establecido en que no se puede renunciar al aforamiento. Es decir, te tiene que juzgar el Tribunal Superior de Justicia. No puedes decir, no, no, yo renuncio, no se puede hacer. Y se intentó hace aproximadamente un año y algún mes, creo, presentamos una proposición de modificación del estatuto. Para modificar exclusivamente el tema de los aforamientos, creíamos que era importante. Hacen falta tres quintos porque es una modificación estatutaria. Se entiende que es la ley máxima de la comunidad y necesita una amplia mayoría. Y el Partido Popular se abstuvo en aquella votación. Con el argumento de que ellos querían hacer las cosas sosegadas, calmadas y hacer una reforma integral del estatuto. Sí, porque este caso era hacer una reforma exprés de una parte concreta del estatuto. Sí, pero ya se hizo una exprés en la anterior legislatura, por ejemplo, para que el gobierno pudiera hacer decretos leyes. Y fue cosa de media hora de hacer la modificación. O sea, que sí se puede hacer una reforma exprés. Perfectamente se puede hacer, se manda al Congreso de los Diputados, se aprueba. Oye, y hubiéramos dado ejemplo, yo creo, que al resto de España, de que la región de Murcia, fíjate, en lugar de estar en los telediarios, porque existen casos de corrupción gravísima, podríamos estar en la noticia como la primera comunidad que elimina los aforamientos. No quisieron hacerlo, vamos a intentarlo otra vez. Nos han dicho ya que se van a volver a estenar, pero creemos que tenemos que intentarlo de nuevo. Muy bien. Vamos con el siguiente término. Acción y efecto de financiar. Financiación. La financiación autonómica, ¿usted cree que se va a conseguir buenos datos para la región de Murcia? Yo creo que es necesario, necesario que se haga la reforma de la financiación. Soy muy cauto, no tengo grandes esperanzas de que sea algo muy inmediato por lo siguiente. Si tú tienes una tarta y la tienes que repartir entre 17, perfecto. Pero si tienes la misma tarta y quieres cambiar el criterio de reparto, yo creo que va a ser mucho más complicado de hacerlo. Si aumentamos la tarta es posible, pero es que hasta ahora nos han dicho que no hay más tarta. Que no. Está la misma tarta. Entonces, ¿cómo abordamos una reforma del sistema de financiación? Quitándole financiación a una comunidad para que otras reciban. Creo que es complicado. Si aumentáramos la financiación para que nadie saliera partiendo, coloquialmente hablando, creo que sería muy factible. Pero en estos momentos que nos dicen que no hay el mismo dinero que había, creo que es hartamente complicado. Pero al mismo tiempo, muy necesario para la región de Murcia, absolutamente necesario. Bueno, vamos con el siguiente. Paro forzoso. Ahí lo tiene. Desempleo. Ayer conocíamos los datos del paro en la región de Murcia en el mes del febrero. En concreto, más de 15.000 murcianos han salido de la corada del palo en los últimos 12 meses. Pero los datos del empleo del mes pasado, quiero que usted me haga una valoración. Sí, bueno, el mes pasado prácticamente la región de Murcia se han mantenido estables con respecto a meses anteriores. No sé, fueron 15, ¿no? 15. 15 creo que fueron. Nosotros analizamos, evidentemente, la evolución. Es cierto el dato de los 15.000 en el último año, pero si nos quedamos en los últimos siete, ya no son tan buenos. Es decir, que ya en los últimos siete hay un incremento de desempleo de casi 3.000 personas. Entonces, bueno, vamos a esperar con cautela. Yo creo que cada puesto de trabajo, puesto al revés, no cada puesto de trabajo, sino cada desempleado que sale de las listas del paro, porque no coincide a veces empleo generado con listas del paro. Es bueno cada desempleado que sale de las listas del paro, pero bueno, hace falta apostar, entre otras cosas, por un empleo de calidad, calidad y dignidad. Hablas con compañeros tuyos, con amigos y, bueno, te cuentan cada situación que es lamentable. Bueno, y en este caso de las encuestas de la población activa, también una persona a lo mejor ha trabajado durante ese mes, le han contratado 16 horas. Sí, los cálculos estadísticos son a veces peligrosos en estas situaciones. Yo no sé por qué, lo hemos reclamado muchas veces, por qué no se hacen las estadísticas reales de horas trabajadas. Que al final es lo que te indica el nivel de empleo, porque un empleo de 6 horas no tiene nada que ver en que hay 3 parados menos. No, hay 3 parados menos, pero trabajando 6 horas cada uno. Con lo cual, eso no es ni competitividad, ni ganas en empleo, ganas en estadística, pero no en otra cosa. Bueno, pues continuamos. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y en obligaciones. Igualdad. Igualdad. El día, este próximo 8 de marzo, se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Todavía hay mucho por trabajar para conseguir esta igualdad real, la brecha salarial entre hombres y mujeres. La verdad es que todavía sigue disparada. ¿Cómo trabaja o qué le gustaría hacer al Partido Socialista para conseguir igualdad? Muchísimo por hacer. Y además, en cualquier contexto de crisis como el que hemos pasado, en cualquier contexto de recortes que nos han impuesto, la mujer es la que sufre mayoritariamente esas consecuencias. ¿Por qué? Porque todavía no hemos, socialmente, ni en el mundo educativo, que se ha hecho bastante, pero hay que hacer muchísimo todavía más, batallamos contra eso. Hay que dar la batalla absolutamente. No tiene sentido que una mujer, si hiciéramos las comparativas, tenga que trabajar no sé cuántos días más que un hombre para tener el mismo salario. Absolutamente ningún sentido. No tiene sentido que la mujer, por el hecho de que sea madre, al mismo tiempo no pueda tener una facilidad para conciliar esa vida, ese derecho a ser madre con el mundo laboral. Hay que mejorarlo, porque a veces se nos va mucho por la boca. Sí, se habla de igualdad, pero es que no existe la igualdad real. No, no, no existe. Además, que tampoco creamos que es un camino fácil ni de hoy para mañana, porque es un cambio, insisto, que yo como educador del mundo educativo hay que hacerlo desde abajo, desde el principio, porque a veces vienen críos de 6, 7 años y ellos mismos llevan ya el chip puesto de que la madre tiene unas tareas asignadas. Sí, porque lo está viendo en casa, ¿no? Efectivamente, con lo cual hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos, pero evidentemente desde la política hay que hacer todas las medidas, todas las medidas para que se pueda... Se ven a la mente las palabras del europarlamentario que escuchábamos ayer precisamente que decía que... Bueno, yo creo que eso fue absolutamente desagradable escucharlo. Yo creo que cuando lo escuché, vamos, me quedé digo, esto no puede ser. No puede ser real, ¿no? ¿En qué esté pasando esto? Vi la respuesta de Irache, la de la reputada socialista, y me enorgullecí de escucharla, pero no puede ser que en un mundo parlamentario, representantes políticos en el mundo en el que estamos todavía haya personajes como este pensando estas cosas. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí el crucigrama, que ha sido fácil. Muy bien, muy facilito, está bien, está bien. Vamos a otra sección que no sé si es más fácil o no. A ver, a ver. Vamos al lado bueno. Bueno, pues ya saben que en esta sección, en el lado bueno, pues todos los días ponemos imágenes de políticos de otras formaciones y Emilio nos va a decir en este caso cualidades positivas de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la primera. En este caso es una mujer, Adela Martínez Cacha, consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Una cualidad positiva. Pues de Adela Martínez Cacha, yo no la conozco personalmente, pero sí como política, yo destaco esa garra que tiene a la hora de defender las cosas. Muy bien. Pues vamos con el siguiente, muy conocido también. Lo hemos puesto muchas veces, Óscar Urralburu. Pues con Óscar Urralburu comparto cosas porque lo conozco desde su etapa del mundo sindical. Lo conozco, hemos trabajado una cuestión junta. Y yo destacaría de él su defensa férrea de todos los temas en los que cree. Creo que lo hace muy bien y además es una persona convencida de todo aquello que hace. A otra gente a veces no lo notas que habla, pero le falta ese convencimiento. Pero Óscar es de los que cree además en lo que plantea. Muy bien. Pues el siguiente es Juan José Molina de Ciudadanos. Pues de Juan José Molina, lo tengo de presidente en la Comisión de Educación, que comparto con él. Y yo destaco de él su sensatez a la hora de... Creo que es una persona súper sensata a la hora de plantear las cosas. Y su capacidad de buscar el consenso. Me encanta a Juanjo buscar siempre el consenso. Pues vamos con el último en este caso. Yo creo que va a ser muy fácil decir el positivo porque es su secretario general. Rafael González Tobal. Pues de Rafael González Tobal yo destaco, entre otras cosas, su absoluta generosidad. Creo que es una persona entregada absolutamente a aquella causa en la que defiende. Y sé que cuando ha trabajado en la consulta muchos años de médico, a veces nos hemos encontrado con pacientes suyos. Cuando vamos a sitio y dices, me acuerdo de que viniste a mi casa. O sea, fuera de su hora de labor, siempre lo entrega todo en su consulta. En el partido lo ha dado y lo está dando todo generosamente por el partido. Y bueno, en el ámbito de su vida familiar, que te voy a decir, conociendo también a la familia, es absolutamente entregado a la familia y a sus amigos. Me encanta la generosidad esa que tiene. No hablo de nada material, sino de forma conjunta. Muy bien. Bueno, pues ya está. Ya nos dejamos ahora hablado el lado bueno y nos vamos a viajar. Nos vamos directamente al futuro. Y vamos a conocer ya qué deseo tiene Emilio Ibarz para el futuro. Lo vamos a publicar en nuestra cuenta de Twitter, se la recuerdo, arroba el poligrama. Emilio, cuéntenos qué desea. Pues de cara al futuro deseo, y más con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, recuerdo que mi anterior intervención deseaba que pudiésemos llegar a un punto en que tuviésemos un nivel de empleo aceptable en esta región. Pero de cara a la situación actual, y fíjate, incluso diría un futuro inmediato, que la ética pública esa que comentábamos, la ética pública pudiera de verdad llegar a ser uno de los pilares de la actuación de los políticos, ¿no? Que lo diríamos como referente. Tenemos que ser los primeros en ser ejemplares, los primeros en apostar por las cosas y en dar ejemplo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tenemos que ser los primeros. Pues ahí queda su deseo que llegue ese momento en que la ética pública sea el pilar principal de la responsabilidad que deben tener todos los políticos con los ciudadanos. Bueno, pues Emilio, hablaríamos todavía mucho más porque hay mucho de lo que hablar. La semana que viene va a ser una semana realmente importante, decisiva, para la región de Murcia. Sí, se avecinan días de mucho hablar, de mucho comprometernos, de mucha generosidad por parte de todos y yo creo que de mucha seriedad y respeto también, ¿no? Yo creo que la situación lo merece. Esto no es para tomárselo de una manera baladí ni pensar que esto es algo donde uno va a una cosa personal contra otro. No, esto es algo de que si pensamos de verdad en la región pongamos de parte de todos los que tengamos que ponerla para sacarla adelante para los próximos dos años que quedan de legislatura a nivel político. Claro. Está en juego el gobierno de la región de Murcia. Sí, sí. No olvidemos que el gobierno de la región de Murcia es el que al final tiene que ejecutar los mandatos, el que tiene que poner en marcha las políticas y el que tiene que hacer que la poquita, mucho incremento de la actividad económica siga manteniéndose y podamos atraer inversiones, podamos poner en marcha infraestructuras y podamos seguir solventando las graves carencias que tiene esta región. Es importante tener un gobierno sólido, coherente y, permitidme, decente. Yo creo que es importantísimo de cara a la imagen que se pueda dar al exterior. Bueno, pues hablaremos en los próximos días, estaremos en contacto para ver qué ocurre. Estamos todos esperando a ver qué va a pasar. Emilio Ibar, muchísimas gracias por haber venido. A vuestra disposición, Ángela, y hasta cuando queráis. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por acompañarnos durante toda esta semana. El lunes vamos a hablar de educación, porque tenemos muchos temas también que hablar en relación a la educación. Al final no se van a convocar oposiciones de cara a este año y hay muchos más temas de los que hablar. Por eso estará con nosotros el presidente del sindicato SIDI, que se llama Luis Prieto. Y a lo largo de la semana nos acompañarán muchos políticos, como siempre, durante media hora, para acercarles un poquito más cómo son realmente los políticos en la región de Murcia. Ha sido un placer. Sean felices este fin de semana. Les espero el lunes a la 1 y media en directo en El Polígrama. Gracias. 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 Gracias.